Para empezar con la primera parte de este Turismo In Day, quiero invitar a nuestra primera expositora, Karina Rivera, a encender su cámara y su micro para presentarla a los participantes. Karina, ¿te tenemos ya? Sí, Stephanie, gracias. Buen día. ¿Cómo estás, Karina? Karina es psicóloga social por la Universidad Católica, con estudios de posturado en marketing y amplia experiencia en investigación de mercados, tanto en Perú como en el extranjero. Ha desarrollado también diversos estudios para el sector turístico, ha sido mentora imponente en turismo e investigación de mercado. Y en la actualidad se desempeña como nuestra compañera de especialista de inteligencia en mercados turísticos en ProPerú. Y antes de empezar, Karina, quiero indicarle a los participantes que al finalizar la exposición de ella vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ustedes pueden irlas escribiendo en el chat a través de toda la exposición y les vamos a agradecer, por favor, que las preguntas sean solo exclusivos sobre el tema que Karina está tocando el día de hoy. Y ahora sí, Karina, yo creo que podemos comenzar, pejo con los participantes. Yo regreso para la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Stephanie. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días con todos. Bueno, a mí me toca presentar el día de hoy el estudio que hemos realizado del perfil del potencial vacacionista estadounidense. Lo realizamos en el mes de noviembre del año pasado, del 2020. Y, bueno, vamos a conversar un poco sobre ellos. Pasa, por favor, Andrea. Karina, disculpe, disculpa Karina que te interrumpa, pero no te escuchamos bien, un poquito más alto, por favor. ¿Se escucha mejor ahí? Creo que un poco mejor, me parece, sí. Sí, perfecto, gracias. El objetivo de ese estudio fue conocer los segmentos de vacacionistas estadounidenses que tenían mayor probabilidad de visitar nuestro país. Así como las características que iba a tener esta visita, este viaje. Es decir, cómo iba a ser este viaje, cuándo vendrían, en qué momento, qué querrían acceder, qué querrían obtener, etcétera. Vamos a verlo a detalle. Pasa, por favor. Como les comentaba, este estudio se ha realizado con mil encuestas en los estados de California, Texas y Nueva York. Lo tomamos como representativo de los Estados Unidos. Fueron encuestas online y tuvimos en consideración que las personas que respondieran fueran hombres y mujeres que residían en estos estados, que tenían más de 18 años y que fueran pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio alto y alto, más o menos con probabilidades de viaje. Y que hubieran viajado también en el último año 2019. Se revisaron, como les comentaba, entre el 12 y 17 de noviembre del año pasado. Es decir, pasando las elecciones. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, demos una mirada primero al contexto actual de Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos en este momento? Y pasa, por favor. Lo que tenemos, ya es data, es noticia para todos, pero a través del World Ometers, tenemos que hasta el 29 de abril, acá podemos ver la evolución de cómo ha ido yendo el tema del COVID. Siendo la población de Estados Unidos 330 millones aproximadamente, vemos que más o menos el 10% de la población estaba infectada, ha estado infectada. Y las vacunas comenzaron en Estados Unidos el 14 de diciembre, pero vemos que justo el pico de mayores infecciones venían entre diciembre y enero. Y a partir de la época de vacunación comenzó a bajar más o menos por enero. Y todavía está, como vemos acá, con un índice. Ya bajó, pero todavía tenemos un índice interesante. Siguiente, por favor. Si vemos el número de fallecidos, no vamos a ser alarmistas, pero sí tenemos que es más de medio millón de fallecidos. Y, obviamente, a partir de enero de este año, se puso la cosa peor. Pero la vacunación ya había comenzado en diciembre, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora, lo interesante es que, como estamos viendo, habiendo comenzado el 14 de diciembre las vacunas, hasta el día de ayer, 29 de abril, ya teníamos que en Estados Unidos más del 40%, en realidad aproximadamente 138 millones de personas ya están vacunadas. Esto nos da esperanza. Y les da esperanza a ellos. Y, siguiente, por favor. Si nos centramos en las dosis completas, lo anterior estábamos viendo de por lo menos una dosis. Las dosis completas, tenemos acá que aproximadamente, cerca del 30%, es decir, aproximadamente 95 millones de personas ya ha sido vacunada. Esto según el Our World Warning Data. Entonces, estamos incluso hablando de, según vacunas, Estados Unidos estaría en el tercer puesto, o en el cuarto puesto, de cuarto, tercer y cuarto puesto según las dosis, en el mundo, según vacunamos. Este dato es interesante porque nos da esperanza y nos da posibilidades de creer que estamos mejorando y que los estadounidenses también nos van a sentirse más libres de poder desplazarse. Siguiente, por favor. Hablando de la posibilidad de desplazamiento, cuando miramos en el Google Trends, las búsquedas que han hecho los estadounidenses de países a los que podrían visitar probablemente, si nos centramos en estos cuatro países sudamericanos, Perú, Colombia, Chile y Argentina, vemos que Perú ha estado siempre liderando durante el 2019, de lejos, frente a estos otros tres países, como el país con mayores búsquedas realizadas. Sin embargo, en marzo, justo cuando comienza la pandemia, vemos que todos los países caen, pero la distancia se acorta, es decir, ya las búsquedas resultan minimizadas y casi por igual con Colombia, Chile y Argentina. Y esto ocurre hasta terminando el año, o sea, terminando durante la pandemia. Está más o menos ahí. Siguiente, por favor. Pero centrándonos solamente en el 2021, desde el primero de enero hasta el día de hoy, ligeramente vuelve a estar en la punta, perdón, las búsquedas de Perú, estadounidenses buscando a Perú, pero nos llama la atención que Colombia está ahora mucho más cerca. Es decir, buscan tanto Perú y muy cerca también están buscando, haciendo búsquedas de Colombia. Esto nos hace pensar probablemente en la necesidad de espacios de sol y playa, naturaleza, aire libre, que es lo que está buscando el turista ahora en la época de COVID. Sabemos que Colombia, por estudios, estamos viendo que destaca mucho por sus resorts de playa, tienen bastante oferta de resorts de playa. Entonces, esto resulta probablemente bastante interesante como opción también para competir con Perú. Pero están buscando, es lo que estamos viendo, que hasta el día de hoy hay búsquedas, tanto de Perú como de Colombia, y bueno, a Chile y Argentina en un siguiente nivel. Siguiente, por favor. Ahora, como dato, este estudio nos está arrojando un tema interesante. El último año antes de la pandemia, es decir, desde marzo del 2019 hasta marzo del 2020 más o menos, teníamos que el 81% de los estadounidenses residentes en las ciudades de estudio, bueno, los estados de estudio, que son Texas, Nueva York y California, habían hecho un viaje, por lo menos. Y de este 81% de estos viajeros, 19%, más o menos 2 de cada 10 estadounidenses, había viajado al extranjero. Ojo que solo estamos hablando de vacaciones, ¿ya? Teníamos también que viajaron dentro del estado de residencia, más de la mitad, 52%, y fuera de su estado, 48%. Pero nos vamos a centrar en esos 2 de cada 10 estadounidenses que viajaron por vacaciones al extranjero. Ojo, solamente como dato, la población que tenemos aquí de Texas, Nueva York y California en conjunto, que son las poblaciones de estudio, representan en Estados Unidos el 27% más o menos de la población total. Y también, para que se entienda mejor, ya que estamos hablando de vacacionistas, un vacacionista, por definición para nosotros, es aquel viajero que ha visitado por recreación algún destino fuera de su región, bueno, también podría ser dentro, pero en este caso no podemos preguntar a quienes fueron al extranjero, pero solo por recreación y que por lo menos permaneció una noche en el destino. ¿Sí? Eso es un vacacionista. Siguiente, por favor. Ahora, el número de viajes estadounidenses que recibió Perú. Por data de Mincetur y también de Perú, tenemos que antes de la pandemia, Perú había recibido más de medio millón, 558,961 turistas estadounidenses que ingresaron por el aeropuerto. De ellos, el 62%, es decir, 346,556, para ser exactos, había sido vacacionista, es decir, viajaban por recreación. Y de ellos, 119,093, casi 120,000, eran residentes de Texas, California y Nueva York, es decir, los estados que tenemos en este momento como muestra de estudio. Siguiente, por favor. Pero, otro dato que tenemos es que de las llegadas por avión, esto es ahora último, hemos tenido data de Mincetur del primer trimestre, tenemos que Estados Unidos ha concentrado cerca del 40%, exactamente el 37.8% del total de llegadas por aeropuerto, acá a Perú, pero observando el trimestre, esto ocurre entre enero y marzo del 2021, en números, este porcentaje representa 11,584 llegadas de estadounidenses. Sin embargo, esto comparado con el trimestre del año pasado, 2020, es un 89.3% de caída, es decir, el año pasado, en este trimestre, en este primer trimestre, eran 108.381 llegadas. Este es nuestro panorama hasta el día de hoy, ¿no? Es lo que estamos viendo, tanto por el lado de las vacunas, tanto por el lado de los fallecidos o los contagios, pero también los números nos muestran que han empezado a viajar, todavía estamos bastante lejos, pero han empezado este trimestre a viajar. Y ya tenemos, al menos como representativo, el 37.8% de todas las llegadas a los estadounidenses. ¿Ok? Siguiente, por favor. La pregunta que nosotros hicimos en este estudio, a esta muestra de estudio, Texas, de Nueva York y de California, es si viajarían, en este contexto de pandemia, todavía podrían viajar fuera de su región, fuera de su país. Entonces, en realidad, nos respondieron cuáles serían los primeros viajes que realizarían. No necesariamente eran fuera, pero hay una mayor probabilidad de que viajen dentro de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y acá lo vemos. En los próximos 12 meses, centrándonos en los próximos 12 meses, esto se preguntó en noviembre, es decir, hasta noviembre del 2021, el 83% sí tenía intención de viajar, pero dentro de su estado de residencia. Y dentro de su país, pero fuera de su estado, el 74%. Es decir, ellos sí querían moverse dentro de la región, en su gran mayoría. Ahora, dentro de Norteamérica, hay un 43% que mencionó que sí viajaría. Pero a la pregunta que nos interesa, ¿viajarían a Latinoamérica, juntamos ahí con Caribe, 32%, es decir, 3 de cada 10 vacacionistas estadounidenses, mencionó que sí tienen intención de viajar a Latinoamérica o a Caribe antes de diciembre del 2021. Es decir, entre ese tiempo que estábamos haciendo la encuesta hasta noviembre del 2021, el 32% dijo que sí, tenía intención de venir a Latinoamérica o Caribe. Y fuera de América, es decir, fuera del continente, el 33%. Ahora, también cabe destacar que uno de cada cuatro vacacionistas, estamos hablando de la cuarta parte, el 25%, mencionó que sí también tenía intención de viajar a Latinoamérica o Caribe, pero a partir del 2022. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y cuando preguntamos qué destinos de Latinoamérica serían los elegidos para esas próximas vacaciones, bueno, si bien la mayor intención hemos visto que son destinos cercanos a Estados Unidos, tenemos aquí que, por ejemplo, Caribe y México se llevan del 41% y 38%, respectivamente. Pero en una segunda instancia, acá lo interesante es ver cómo eligen a Brasil, Panamá y Perú en un mismo nivel. Es decir, un 23% de manera empatada elegiría cualquiera de estos tres destinos. Si nos centramos en Sudamérica, Brasil y Perú estarían al mismo nivel de probabilidad de ser escogidos como países latinoamericanos a visitar. En un poquito de menor medida tenemos a Chile, Colombia con 21%, Argentina, siguiente con 19% y al final con un 18% a Ecuador. Esto es el panorama de las elecciones que harían si es que vinieran a Latinoamérica. Estos serían los países. Como dato adicional, siguiente por favor, cuando nos preguntamos si tenemos vuelos directos para ver la conectividad con Perú, Brasil y Panamá, que son los tres países que están en un mismo nivel, desde California el único país que no tiene vuelo directo es Brasil, pero Perú y Panamá sí tienen varios, más de 10, Panamá tiene 20, Texas y Nueva York también tienen, ahí tienen los tres. Y lo único que tenemos como restricción en Perú, al menos, es que se tienen que tomar una prueba COVID al llegar, tiene que estar negativa y tiene que haberse sido tomada 72 horas antes de haber tomado el vuelo, de salir de Estados Unidos. Pero, como dato también, Brasil no tiene ninguna restricción para poder viajar hasta donde tenemos entendido, Panamá tampoco tiene restricciones actuales. Entonces, estos tres países están a un mismo nivel con probabilidad de ser visitados por igual, y este es el panorama de la conectividad. Siguiente, por favor. Karina. Sí. Disculpa que te interrumpa, perdón, pero varios de los participantes nos están comentando que no están viendo la diapositiva actual sobre la que estás comentando. Tú ahorita ves la diapositiva que dice vuelos directos, conectividad con Perú y Brasil. Esa es. Y a los participantes les pregunto, ¿ustedes están viendo esta diapositiva, la que dice como título, conectividad con Perú, Brasil y Panamá? Espero que me respondan por el chat, por favor. Un segundito, Karina, disculpa, pero ya hay varios comentarios acerca de ese tema. Sí, sí lo están viendo, por favor. Sí, sí lo están viendo. Ya. Ok. Continuamos, por favor. Disculpa. Ya. No, pero gracias por el dato. Siguiente, por favor. Hicimos una pregunta acerca de la seguridad. ¿Qué tan seguros consideran que son los destinos latinoamericanos? Andrea, siguiente, por favor. Exacto. Aquí. Lo que tenemos como dato aquí es que, si podemos ver, Caribe es percibido en un 45% como los destinos más seguros, Panamá con un 32% y el destino sudamericano que es percibido con mayor seguridad es Chile, con un 30%. México y Perú están de manera empatada con un 28% y posteriormente con un 26% de manera empate, triple empate, Brasil, Argentina y Ecuador. Al final, al final 24% para Colombia. Es curioso. Acá nosotros sabemos que nuestro sello de Safe Travel fue obtenido en octubre. El de México ya había sido recibido algunos meses antes. Si no me equivoco, en agosto, julio, agosto. Pero Ecuador y Brasil ya tenían también su sello mucho antes que, bueno, meses antes que Perú. Sin embargo, Perú y México tienen la misma percepción de seguridad. Están a un mismo nivel, siendo percibidos como un poco más seguros que el resto de países sudamericanos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que tenemos del mercado potencial de vacacionistas estadounidenses que visitaría Perú. Si sumamos la población de estudio, es decir, aquellos mayores de 20 años, de los niveles socioeconómicos alto y medio de los estados en estudio, tenemos aproximadamente 43 millones y medio de habitantes. De ellos, sabemos por el estudio que 24 millones, cerca de 25 millones, viajaría a Latinoamérica en un año o más. Y de ellos, quienes visitarían Perú serían más de 4 millones. 4.223.744 según el cálculo que sale de este estudio. Ellos han respondido, o sea, esta población calculada, respondieron que visitarían Perú de manera probable o muy probable en un año o posterior a él. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Se está escuchando bien, Esther? Sí, sí, Karina. Te escuchamos perfectamente bien. Perfecto, gracias. Entonces, si nos centramos aquí en aquellos viajeros que habían dicho que sí vendrían a Perú, hemos tomado aquí a ese 100% que mencionó que sí vendrían a Perú, ellos también decían que además de Perú, tenían otra opción, quizá. Y en este orden vemos cuáles serían esas otras opciones de posibles destinos. El principal competidor sería México con 71%, seguido de Caribe o Panamá con 66% y 64%, pero de los destinos sudamericanos que competirían directamente con Perú, tenemos a Brasil y Chile con 57%. Más abajo, con un 54% estaría Colombia, el 50% mencionó Ecuador y solo 44% de quienes habían dicho que tenían intención de venir a Perú, también mencionaba a Argentina. ¿Ok? Entonces, este es el panorama de cuántos serían los viajeros, ¿qué otros países escogerían? Ahora vamos a centrarnos en estos viajeros o estos vacacionistas que vendrían a Perú. Ese potencial, ese número ya lo vimos, ese potencial vacacionista estadounidense que llegaría a Perú, ¿qué características tiene? Entonces, hemos graficado, hemos hecho un arquetipo, una personificación de quién sería. Con las características de estudio más resaltantes, hemos armado a un personaje y se los voy a presentar. A continuación. Hello, I am Steve and I will visit Perú in a few months. Tengo 35 años, dice Steve, y trabajo de manera dependiente para una empresa privada. Soy de New York y actualmente vivo en Los Ángeles con mi esposa. Estoy pensando proponerle viajar a Perú, a la esposa, a mediados del 2021, ya estando vacunados y quizá con menos restricciones de viaje. Estoy mirando varios foros de viajes para saber qué lugares de Perú conocer y elegir buenos hoteles. De hecho, pienso que solo permaneceremos en Perú unos 4 días y esta vez nos hospedaremos en un hotel de 5 estrellas. Esta personificación de Steve ha sido tomada, ha sido graficada, a partir de la data que salió en el estudio. Es decir, la mayoría de personas tendría estas características de comportamiento. ¿Cómo sería ese viaje? Si vemos. Se motivarían navegando en la web sin salir de casa. Son muy digitales ellos. La internet sirve demasiado para poder motivarse. Luego, ¿cómo evaluarían el viaje? Analizarían destinos cercanos, probablemente. Y, obviamente, estarían prefiriendo siempre a los servicios más bioseguros. Valora el estadounidense que los servicios tengan información detallada en la web. Eso para ellos ha salido bastante claro. Información detallada en todo sentido sobre los servicios. ¿Cómo se informa sobre los viajes, sobre la posibilidad de viaje? A través de foros de viajes hemos visto que el 70% está buscando información por este medio. Y por las redes sociales, el 66%. Destaca también, con un porcentaje interesante, más de la mitad, la recomendación de familiares y amigos sobre los destinos. ¿Cómo planifican el viaje? Es decir, el tema de la compra de los servicios. Uno de cada dos optaría por comprar todos los servicios por su cuenta. Es decir, la mitad de estadounidenses que tiene intención de visitar Perú estaría comprando todos sus servicios por su cuenta. Sin embargo, la cuarta parte compraría todos sus servicios por agencia. Eso también todavía está en rigor. Y la compra se realizaría tres de cada cuatro. Es decir, casi todos, la mayoría, 75%, comprarían por internet. Usarían la internet para realizar la compra directamente. ¿Ok? ¿Qué tipo de tours comprarían? También hicimos esta pregunta para saber si alguna característica resaltaba acerca del tipo de tours. Porque veíamos que los estadounidenses no necesariamente compraban tours. Sino que elegían el tamaño y la conformación de los grupos. Entonces, aquí tuvimos una visión más clara. El 42% menciona que preferiría tours en grupos reducidos. La definición de grupos reducidos la tenemos como de menos de 20 personas. Lo que tú ves 20 personas, lo tradicional. Los reducidos tendrían menos y pueden ser de 18, 16, 10, etc. E incluso un 22% menciona que preferiría tours privados. Es decir, en pareja o para familia solamente. Es decir, que hay un 64% que estaría optando por reducir la conformación del grupo de tours. Siempre buscando la seguridad. ¿Y con quiénes viajaría? Acá también tenemos una comparación importante. En este estudio lo que resalta es que un 34%, es decir, la tercera parte, viajaría con su pareja con la que vive, esposo o conviviente. Y lo realizaría menos de la sexta parte, viajaría acá solos. Pero, sin embargo, antes de la pandemia, los vacacionistas viajaban a Perú principalmente con amigos o parientes sin niños. El 37% viajaba con amigos o parientes sin niños, es lo que estamos viendo. Y solos viajaba el 33%. Esto está cambiando. Ahora estaría viajando solo con la pareja en un 34%. Según el perfil del vacacionista del 2019, era la cuarta parte. Ahora es la tercera parte. ¿Ok? El tipo de alojamiento. El tipo de alojamiento. Ocho de, perdón, seis de cada diez vacacionistas que visitaría Perú se alojaría en hoteles de cuatro y cinco estrellas. 61%. Y lo que teníamos es que, antes de la pandemia, solo usaban hospedajes de cuatro de cada diez vacacionistas de esta categoría. Ahora son seis. Es decir, están buscando mayor calidad. Probablemente pensando que esto sugiere mayor seguridad. También resalta, según el estudio que teníamos del vacacionista de 2019, el potencial, el perfil del turista extranjero de 2019, el mayor porcentaje, el 41%, prefería quedarse de ocho a catorce noches. Ahora hay el 41% que prefiere quedarse máximo de tres a cuatro noches en Perú. Es decir, lo que tenemos acá como conclusión es que, si bien reducen el tiempo de permanencia, compensan con una mayor calidad, con hotel de mayor gama para hospedarse. ¿Ok? Y bueno, como reflexión final de este estudio que hemos realizado, tenemos que realmente la intención de viajar está presente en los estadounidenses. Aunque la primera opción siempre sea en los destinos más cercanos a su región. Pero el interés por visitar Perú está ahí, permanece. Compitiendo, principalmente, dentro de Sudamérica, nada más que con Brasil. El temor a aumentar la probabilidad de contagio está generando que opten por medidas como grupos reducidos y menor tiempo de permanencia. Pero están valorando más esta calidad de servicio que les ofrecemos. ¿Por qué? Porque para ellos esto representa garantía de mayor seguridad en todo sentido, ¿no? Sobre todo en términos de bioseguridad. Y por último, el vacacionista estadounidense, ya sabemos, y ahora más que nunca, está muy digitalizado. Contar con información online detallada sobre los servicios turísticos y las medidas biosanitarias implementadas es esencial para que este vacacionista preste atención y pueda comprarnos. Ese sería el estudio. Les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, Karina. Entonces, yo no me despido. Simplemente nos tomamos un receso, como les dije, unos 7 minutos, porque a las 10 de la mañana empezamos con el segundo bloque del turismo in-day. Los invito a tomar algo, a refrescarse antes de seguir con la jornada del día de hoy. Por favor, manténganse en línea, no se vayan a desconectar. Hasta luego. Nos vemos en 5 minutos.